5 remedios herbales para el tratamiento de la artritis Además del consumo de su infusión, la aplicación tópica de la infusión de romero también es eficaz a la hora de aliviar las molestias y los dolores derivados de la artritis. La artritis es la inflamación de una o varias articulaciones. Se produce por la degradación del cartílago que une los huesos, lo que produce un roce entre estos. Los pacientes que la padecen suelen sentir dolores crónicos y, a menudo, estos se acompañan con dificultades en la habilidad de movimiento, rigidez e hinchazón. Si bien es común desarrollarla como consecuencia del envejecimiento, también se puede producir por enfermedades autoinmunitarias, infecciones y traumatismos en los huesos. Sin embargo, independientemente de su causa, existen varios tratamientos que pueden ayudar a sobrellevar sus síntomas, impidiendo que afecte la calidad de vida. Entre las alternativas naturales nos encontramos con algunos remedios herbales que, por sus propiedades terapéuticas, resultan útiles para su control. A continuación te compartimos 5 buenas alternativas para que no dudes en probarlas cuando sientas algún síntoma de esta afección. Apunta. 1. Diente de león El diente de león contiene grandes cantidades de vitaminas A y C, nutrientes necesarios para proteger los tejidos que recubren las articulaciones. Sus propiedades diuréticas ayudan a combatir la retención de líquidos, un factor relacionado con el aumento de la inflamación de los tejidos. Ingredientes 1 cucharada de diente de león, 10 g, 1 taza de agua, 250 ml. Preparación Coloca a hervir una taza de agua y, cuando esté bien caliente, retírala del fuego y agrégale el diente de león. Tapa la bebida y espera que repose 5 o 10 minutos. 2. Modo de consumo Ingiere una taza de infusión de diente de león en ayunas y, si gustas, repite su consumo a media tarde. Tómala cuando te aqueje el dolor, o bien, tres veces a la semana. Manzanilla Manzanilla Aunque sus efectos no son tan potentes como los de otras hierbas, la manzanilla puede ser útil para disminuir el dolor causado por la artritis. Sus compuestos sedantes ayudan a relajar los músculos rígidos y, de paso, facilitan la desinflamación y el descanso. Ingredientes 1 cucharada de flores de manzanilla, 10 g, 1 taza de agua, 250 ml. Preparación Incorpora las flores de manzanilla en una taza de agua hirviendo y tapa la bebida. Deja que repose durante 10 minutos y pásala a través de un colador. Modo de consumo Ingiere hasta tres tazas de infusión de manzanilla al día. Procura guardar reposo mientras remite el dolor. Romero Romero El consumo y la aplicación externa del romero ha sido uno de los tratamientos alternativos para disminuir los síntomas causados por el desgaste de las articulaciones. Esta planta contiene aceites esenciales, antioxidantes y potentes antiinflamatorios que, en conjunto, ayudan a mejorar la circulación para promover la sensación de alivio. Ingredientes 1 cucharada de romero, 10 g, 1 taza de agua, 250 ml. Preparación Agrega una cucharada de romero en una taza de agua caliente, tápalo y déjalo reposar 10 minutos. Pasado este tiempo, cuela la infusión y consúmela. Modo de consumo Ingiere dos tazas de infusión de romero al día, una en la mañana y otra antes de acostarte. De modo opcional, sumerge un paño en la infusión caliente y aplícalo sobre las zonas doloridas. Tila la tila tiene propiedades diaforéticas, es decir, que promueven la secreción del sudor. Esta característica se puede aprovechar como parte del tratamiento de la artritis, en especial cuando su origen es la acumulación de ácido úrico. A través del sudor el cuerpo consigue eliminar una amplia variedad de toxinas, lo que aligera las articulaciones inflamadas. Ingredientes 1 cucharadita de flores de tila, 5 g, 1 taza de agua, 250 ml, Preparación Calienta una taza de agua y sumerge las flores de tila. Tapa la bebida, déjala reposar 10 minutos y fíltrala con un colador. Modo de consumo Ingiere 2 tazas de infusión de tila al día, mínimo durante 2 semanas. Cortés a besauce blanco La cortés a besauce blanco contiene una sustancia activa conocida como salicina, la cual se transforma en el organismo en ácido salicídico, brindando efectos analgésicos similares a los del aspirina. Estas propiedades, además de su acción antiinflamatoria, promueven el alivio del dolor articular y mejoran el flujo sanguíneo para un óptimo transporte del oxígeno y los nutrientes. Ingredientes 1 cucharadita de corteza de sauce blanco, 5 g, 1 taza de agua, 250 ml, Preparación Incorpora una cucharadita de corteza de sauce blanco en una taza de agua hirviendo. Tapa la bebida y espera que repose 8 o 10 minutos. Modo de consumo Toma la infusión a media mañana y, si el dolor persiste, repite su consumo en la tarde. La artritis es una enfermedad compleja que se puede desarrollar de diversos modos en cada paciente. Si bien estos remedios facilitan el alivio del dolor, es primordial mejorar los hábitos de vida en general. ¡Suscríbete al canal!